Hola chicos, soy Anita. El curso de la inversión total con Cintia, Gordon, Ana y Blanca fue un éxito. Fue genial. Me ha gustado todo. Y gracias a todos los estudiantes que han sido parte de esa experiencia monumental. Muchas gracias. Todas son gente que les gusta bastante aprender cosas cada día. Y se ve. La energía fue muy positiva, muy alta. El cielo azul por todo el tiempo. Y también para mí me ríe tanto. Fue una experiencia de aprender cosas como cuando era niña. Con mucho gusto, con mucho placer, con mucha aventura, con mucha... Sí, fue un bliss. Fue fantástico. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. ¡Chao!